Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Oigan esa música, si no me tachan de copyright. Bienvenidos, miren dónde estamos. Estamos de regreso en un gimnasio. Les voy a grabar aquí una rutinita de entrenamiento. Me invitaron a entrenar aquí, me invitó mi hermana a abrir. Vamos a ver qué tal nos va con esta pantita. Vamos a aplicarnos para darle ganas. Vamos a aplicarnos para darle ganas. Realmente este día me invitó a Abril. Ella fue la que me invitó a ir a entrenar con ella. Era un día sábado. Y como ella hace muchas cosas por mí, demasiadas cosas por mí, es demasiado buena. Dije, bueno, la voy a acompañar. Aunque yo ya había entrenado consistentemente toda la semana. Aquí si ven, estoy haciendo unos desplantes hacia atrás. Más que nada porque sí estaba, de hecho el gimnasio sí estaba como para hacer desplante caminando. Y más adelante me van a ver haciendo desplante caminando. Pero tenía mucha curiosidad por saber si podía ejecutar ese ejercicio todavía y si tenía la condición física para hacerlo. Porque aquí en la casa ya nunca lo hago porque no tengo el espacio para hacerlo. Y me di cuenta que sí, que sí podía. Igualmente acá estoy haciendo extensiones en máquina. También lo que traté de hacer fue calar así diversos aparatos en los que yo entrenaba anteriormente para ver si todavía tenía la condición física para hacerlo. Y me di cuenta que sí, sí tengo la condición física para hacerlo. Y también en este otro aparato me di cuenta que también sigo manteniendo la fuerza porque probablemente, no sé si me he grabado entrenando en este estado de embarazo, pero yo hago este ejercicio con bandas elásticas. Y las bandas elásticas que yo utilizo están bien rígidas y me cuesta mucho el abrir y cerrar las piernas. Entonces me di cuenta que sí traigo una muy buena condición. Aquí como podrán ver, estoy haciendo desplante caminando. De igual manera también quería calarme para ver cómo me sentía. Y la verdad es que realmente mi condición física está bien, a pesar de que traigo unas barritas súper chiquitas. Pero pues consideren que también traigo el peso de mi barrillita. Y entonces pues no es la misma agilidad ni la misma movilidad. Aquí también quería probar cómo me iba a sentir haciendo patada de glúteo. La verdad es que no se me hizo tan pesado, pero pues si se fijan ya estoy muy barrigoncita. O sea, ya tengo siete meses de embarazo. Y pues no es igual moverte cuando tienes esa pancita, donde te tienes que estar equilibrando, que cuando no tienes la panza, ¿verdad? Entonces yo sé que en los videos me ven así como que me veo bien torona, pero en persona no me veo así. Es que es el ángulo de la cámara donde me está grabando de abajo hacia arriba. Ese ángulo no ayuda para nada. Esa es la causante que está entrenando ahorita en el gimnasio. Está haciendo, ¿qué está haciendo? Copa. Está haciendo copa individual. Mirenla. Ya se chiveó. Ya lo voy a grabar porque se chivea. Bueno, ha estado muy ligero el entrenamiento. Voy a ponerle un poquito de peso a la barra porque la verdad esta barra pesa menos que la barra que yo utilizo en la casa. Y sí la siento así como de... Bueno, vamos a ponerle peso. A ver cómo nos va. Y bueno, continuamos en esta otra parte del video. Me grabé en otro ángulo haciendo sentadilla libre. Lo que me di cuenta en este gimnasio, muy raro, es que la barra olímpica, la que se supone que es la olímpica con la que estoy entrenando, no pesa lo mismo que lo que pesa mi barra. La barra que tengo en la casa. La barra que tengo en la casa está muy pesada. O sea, yo realmente solamente le pongo la barra y dos disquitos de 10. O sea, 10 y 10. Y en esta yo me di cuenta que la barra estaba muy ligera. Le puse un disco de 10, un disco de 10. Y más de ratito le cambié el peso y le puse 5 y 5 porque la sentía muy ligera en verdad. Ustedes saben que yo solía entrenar con un peso de 45 libras por cada lado antes de mi embarazo. O sea, trae una condición muy buena. Que obviamente los ejercicios se han ido adaptando acorde a mi estado en el que me encuentro. Pero bueno, al final de cuentas, lo que como les digo me pude dar cuenta es de que todavía sigo manteniendo mi condición física. Me sentí un poco rara entrenando otra vez en el gimnasio, sobre todo por la cuestión de que estoy embarazada. Se me figuraba que la gente como que de repente no creía que estaba embarazada, que en realidad estaba llenita. De hecho, les compartí un post en Instagram de cómo me sentía. Cuando llegué me sentía muy insegura. Pero luego ya me puse mis audífonos, me puse a hacer lo que siempre he hecho, lo que yo sé hacer. Y ya, o sea, ese temor, esa inseguridad se me olvidó. O sea, me concentré 100% en mi entrenamiento. Me sentí muy bien. Al día siguiente amanecí adolorida. A pesar de que hice ejercicios, pues, no tan intensos, pero sí amanecí muy adolorida. O sea, las pompis, las piernas, todo. La verdad sí estoy considerando regresar al gym, pero ya que nazca la bebecita y que estemos adaptadas, yo creo que voy a andar por ahí entrenando en el gimnasio. Por lo pronto vamos a seguir aquí en la casita. Ya nos falta muy poquito para que se acerque la fecha. Y el proceso de recuperación de mi body, de mi cuerpo, va a estar muy divertido. Los voy a invitar a compartir todo ese proceso en el que probablemente me tarde un año, pero vamos a tratar de regresar a un estado físico lo más cercano al que tenía. No igual, porque no quiero estar tan espiritiflautica, pero lo más cercano que se pueda. Entrenamiento. Hice como una hora y media, más o menos, de entrenamiento. Vamos a pasar a la planta alta del gimnasio. Es la primera vez que lo visito. Vamos a ver qué tal está. Vamos a hacer un poquito de caminadora. Oh, wow. Wow. Les voy a dar un tour para que lo vean. Miren nomás. Oh, my goodness. Oh, my God. Aquí está padre. Tienen como un área de CrossFit o TRX. Miren nada más. Wow. Está brutal. Oigan, aquí está brutal para hacer los desplantes. Miren, y aquí te puedes colgar. Déjenme grabar con la cámara de frente para que puedan ver. Oigan, está súper bien equipadito, ¿eh? Miren qué padre ahí. Para que te cuelgues. Miren estos cajones para hacer saltos de caja. Padrísimo. Está padrísimo. Bueno, me impresionaron. Es la primera vez que vengo y está muy equipadito, ¿eh? Miren nada más. Miren las kettlebells. Oh, my goodness. Mi favorita, la cuerda. Recuerdo cuando hacía cuerda. Antes, cuando entrenaba en Power World Gym, usaba esa cuerda. Miren nada más. Es que padre. Y bueno, por allá está toda el área de cardiovascular. O sea, que no te la acabas. O sea, tienen un montón de elípticas. Un montón de elípticas. Ahorita andan limpiando. Tienen todo dividido como por cortinitas. Como para que los crossfiteros no se junten con los que están haciendo cardio. Entonces, yo me voy a subir un ratito. Ya estoy esperando nada más a mi hermana Abrila que termine. Miren todas las bikes. Entonces, bueno, vamos a darle un ratito cardio. Y nos vemos. Hola, chicos. Yo creo que después de la rutinita de la mañana ya no les pude enseñar nada. O sea, bueno, les voy a platicar un poquito de qué ha pasado y por qué ya no grabé nada. Bueno, el día de ayer yo había recibido un mensaje de mi amiga Cintia. Cintia Martínez es una chica que me sigue por medio de redes sociales. Y ella les había compartido en otro video que ella me había regalado pues bastante ropa de maternidad. Literalmente, hagan de cuenta que yo no tuve que comprar ropa de maternidad porque ella me regaló. Ella me platicaba que había comprado mucha ropa y que mucha ropa la había dejado etiquetada y nueva, etc. Y que ella me la estaba ofreciendo de mil amores, o sea, con mucho cariño. Y luego recibí mensajito de ella de que tenía algunos artículos de su bebo, que tiene muy poquito de nacidos. Ahorita tiene actualmente cuatro meses. Y ella me dijo, oye, pues tengo estas cosas y te sirven y las quiero. Y yo decía, o sea, no me lo podía creer, ¿verdad? Pero son cosas que yo todavía no he comprado. Son cosas que pues me van a ser de utilidad y que me las están ofreciendo de todo corazón. Entonces es como, le digo, no, pues, pues sí te la recibo, ¿verdad? Entonces, este, pero eso creo que fue la semana pasada, creo que ya me había hablado. Y ayer me dijo, oye, ya están las cosas con mamá, por si quieres ir a recogerlas, su mamá vive aquí. Y yo así que no manches, o sea, se tomó la molestia de traerlas hasta acá y etc. Y este, dije, bueno, no, pues voy a ir. Al fin que está aquí en Nuevo Laredo, o sea, aquí cerquita. Dije, pues voy a ir y aparte porque luego después en tres semanas Ernesto sale tarde de trabajo y ya a mí no me gusta ir a incomodar a la familia en la noche. Entonces fuimos hoy y este, o sea, wow, era un moisés para la bebita. Tiene un color bastante neutral. Era una tipo cunita como para que tú la pongas a la bebita o al bebé en la cama. Me mandó, este, para protectores de lactancia. Me mandó, ¿qué más me mandó? Unas fajas posparto, que claro que las voy a utilizar. ¿Qué más me mandó? Me mandó varios artículos más. La verdad es que ha sido una mañana y un sábado bastante atareadón. Pero también yo había quedado de verme con otra persona del área de Texas que también es muy seguidora de mi contenido de YouTube y de Facebook. La verdad es que ella me escribió por medio de las redes y también me ofreció algunas cositas que tenía de su bebita. Me dijo, es que yo tengo un chorro de cosas nuevas. Dijo, nuevas que eran de mi bebita y que yo compré y que no las alcancé a usar y yo te las quiero regalar a ti. Y así que, ay, o sea, de verdad, no sé, este, ahora sí que no tengo palabras, o sea, no tengo palabras de cómo agradecerles de verdad el cariño hacia la bebita, el cariño hacia mí, por sobre todo, porque yo le decía a ella, híjole, es que, o sea, tú estás en la área de Texas y a pesar de que estamos súper cerquita en la frontera y todo, y es, o sea, en teoría debería ser rápido de poder cruzar, yo evito mucho ir para allá porque nos aventamos a veces, amigos, hasta filas de tres horas. Entonces yo trato de ir como que una vez al mes o una vez cada dos meses. Entonces yo sentí así como feo de que, oye, ella me está regalando, claro que cuando alguien te regala algo, pues tú debes de mostrar interés en el regalo, ¿no? Y de ir de volada por el regalo, o sea, no dejar el regalo ahí, ah, como no me importa y ahí que se quede el regalo. Pero yo le decía, ay, es que yo no puedo ir ahorita, se me complica un poquito por la escuela, por el trabajo, por lo que ustedes quieran. Y este, le digo, de verdad, me siento bien agradecida, pero si de verdad tú ves a alguien que de verdad lo necesite, o sea, en serio, ni te tientes el corazón, o sea, dáselo a alguien más, porque quizá a lo mejor hay una mujer que ya se alivió, ¿verdad? Y que necesita ropita y que a lo mejor no tiene dinero, es de bajos recursos, y yo que casi no puedo ir al areo Texas, pues ahí te voy a hacer que retengas las cosas. Y ella me dijo, no, es que yo te las quiero regalar a ti. Y así que, ay, entonces, bueno, este, yo tenía planeado ir para Laredo, y total, le dije, mira, pues yo voy a ir el martes, etcétera. Y este me dijo, y igual, yo le dije, le dije, igual, si tú quieres venir aquí, tienes tu casa, o sea, igual nos podemos poner de acuerdo, nos echamos un cafecito, platicamos, y olvídate de las cosas, o sea, a mí me interesa platicar contigo y conocerte, y pues saber un poquito más de ti. Y ya, este, me dijo, no, pues se me acaba de presentar una oportunidad y yo puedo ir. Y esa oportunidad era hoy, entonces dije, no, pues vamos a vernos hoy, vamos a platicar. Y yo sorpresa que cuando llegó el día de hoy, llegó aquí a mi casa, que es su casa, este, llegó y venía cargada con bastantes cosas para la bebita, ahorita sí puedo, miren, ahí se alcanza a ver todo el triquerío que tengo yo ahí. Bueno, esa es una bañilita que me regaló mi hermana Abril, pero las otras bolsitas vienen repletas de ropa para la bebé. Miren, ahí atrás está una canasta, si pueden ver, en la mesita, está una canasta, y esa canasta me la trajo ella, y viene bastante ropita de bebé de recién nacido. O sea, vienen bodysuits, zapatitos, calcetincitos, o sea, amigos, de verdad. O sea, Roxana, Cintia, de verdad, se pasaron, de verdad, gracias, o sea, no tengo más que palabras de gracias para ustedes, y yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir, ay, qué exagerada, pero es que en verdad no saben lo que significa para uno que la gente esté pensando en ti, que la gente esté pensando en tu bebé. O sea, tú se lo puedes dar a cualquier persona, pero esa persona está pensando en ti, y entonces eso de verdad significa bastante para mí, de verdad, bastante. Entonces, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido lo que pasó. Hoy vino Rox, trajo eso, trajo las cositas para la bebé. Nos fuimos a comer a un restaurante que se llama El Nuevo Sol, es un restaurante vegetariano donde sirven comida riquísima. Ahí viene llegando el Axel. Es que yo me fui, se fue Ernesto a trabajar en una sesión, y Axel lo mandamos con su abuelita, que vive aquí bien cerquita. Por eso puede ir y venir caminando. Y ahorita, según yo, ya me iba a poner a organizar las cositas que le trajeron a la bebé, y ya me iba a poner a hacer unos DIYs y quería hacer otras cosas, pero ya no me va a alcanzar el tiempo, porque me está hablando mi hermana Abril, que me quiere maquillar, o sea, quiere hacerme unas pruebas de maquillaje, ya saben que yo le ayudo con eso. Y ahorita ya me están llegando sus WhatsApps de que a qué horas vienes, y sí, vente, y quién sabe qué tanto. Y bueno, este video va a ser un poco random. Entonces voy a irme para allá para que me hagan las pruebas de maquillaje, y ahorita a ver qué más les puedo compartir del vlog, ¿sale? Espero que no esté aburrido el vlog, pero bueno, a ver qué más les puedo enseñar. A ver si ahorita les puedo enseñar el Moisés, y algunas cosas de la ropita, y cositas que le regalaron. Pero bueno, vamos al maquillaje. Bueno amigos, aquí estamos con nuestra Makeup Artist Abril. Se hizo un maquillaje que se le ve bien padre. Miren qué bonito se ven los ojos. Levantate así el flequito abril para que se te vea así como lo moradito. Miren qué bonito. Y ahorita me vine para acá porque ya me va a practicar ahorita lo de las cejas. Es que aquí la luz no es tan buena, no se ve tan bonito, pero allá afuera se mira bien padre. Si era el ojito para que se vea, miren qué padre se ve. Bueno, es que ya está tomando ahorita unos cursos, y ya, o sea, ya está, ya a nivel pro, se le ve bien padre todo el Makeup. Bueno, ahorita los dejo chiquillos porque me va a practicar las cejas. Vamos a ver cómo quedamos. Miren quién viene ahí. Ay, chiquito, precioso. Miren cómo abre las manillas. ¿Qué? Fue uno, miren, 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 miren. Ay, cosillas, preciosillas. Yo te tengo que grabar porque tú creces muy rápido. Vas muy a prisa. Mira cómo va. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, antes no podía hacer eso. Antes se volteaba para subir y para bajar. Y miren, ya, 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 o sea, un año, un mes, y miren cómo anda, cómo crecen rápida. Ya se fue. Bueno, y ahora sí, maquillaje, maquillaje. Bueno, la práctica que iba a hacer el día de hoy a abril era la ceja. Dice que quiere practicar con mi ceja porque mi ceja es una ceja complicada. Miren qué bonito. A ver, a ver si le puedo dar zoom. Ay, no me deja dar zoom. Pero miren, ya se ve bastante natural. Y de hecho, la ceja que tiene abril ahorita pintada, ahorita pintadita ya se le ve bien bonita. Muy bien. Vamos viendo muchos progresos, chicos. Próximamente con los avances del canal vamos a ver luego después a mi hermana famosísima que ya nunca me va a querer pintar. Pero bueno, quedó muy padre. Me gustó mucho. Mucho, 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 como dice Axel. Bueno, miren, así de voladita. Todavía no me pongo a organizar. Me tengo que poner a organizar porque ya con tantos regalos que recibió la bebita ya tengo muchas cosas así desperdigadas por la casa y pues ya saben que estoy tratando de mantener un orden, ¿no? Un orden y una organización. Este, pero miren qué belleza. O sea, ay, Dios mío. Miren nada más. O sea, estos hermosos zapatitos. Miren. Miren qué preciosidad. Disculpen esas uñas feas, pero ya saben, así viví yo. Miren nada más. Otros zapatitos, otros zapatitos. O sea, cobijitas, toallitas. Miren qué hermoso, qué hermoso que está todo esto. Miren. Ay, Dios mío. Miren nada más. Acá hay más. Miren. Dios de mi vida. O sea, esta pequeñita viene con tortita. Miren acá. Toda la ropita está divino. O sea, todo está. Ay, Dios mío. Qué hermoso que está todo. Bueno, y tengo esto y tengo más cositas. Entonces, este... Si necesito ponerme a poner orden en estas cositas. Ya tengo un mueblecito ahí. Yo creo que ya voy a empezar con... Yo creo que lo que voy a hacer con las cositas de la bebé es hacer lo mismo que he hecho con mis cosas. O sea, ponerlo todo en cajitas ordenadito. Este... Para que todo quepa, ¿no? Darle todo a una ubicación. Darle una casita a cada cosita. Y de esa manera se va a lograr el orden. Entonces, sí. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Porque miren, también les decía que allá... Tengo más regalitos. Tengo más regalitos. Tengo diademitas. Miren acá esta hermosura de suéter. O sea, Dios de mi vida. Dios, qué bello. O sea, una muñequita. Todo lo va a usar una muñequita. Vean nada más. Muchas cositas. Entonces, hay mucho que hacer, chiquillos. Pero bueno, sí quería compartirles un poquito de eso. Ahora toca empezar a ordenar todo esto. Pero en verdad, gracias. Miren qué preciosidad. Los gorritos. Qué bello. Pero bueno. Así las cositas. Me falta enseñarles el Moisés. La cunita y todo. Pero a ver si ahorita en un ratito más se los muestro. Hola chicos. Este video ya es el día siguiente. El día de ayer ya definitivamente ni despedí el vlog. Ni dije nada. Ni dije adiós. Traigo look. Porque me puse a grabarles un story time. Bueno, o un intento de un story time. Más bien eran como tipo anécdotas. De los momentos más difíciles que pasamos como matrimonio Ernesto y yo. Para que vayan a ver ese video. Este no sé cuál vaya a salir primero. Si este vlog o el otro video. Yo creo que el otro video. Ay, los vecinos ya están con la música. Solamente quería pasar por acá para despedirme. Despedir este video vlog. Y agradecerles nuevamente a Roxana y a Cintia. Todas las muestras de cariño que le hicieron a mi chiquitina. Y, este, invitarlos a que si no están suscritos en el canal. Se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Y recordarles. Hijo de su mecha. Recordarles que la mejor manera de que apoyen a su youtuber favorito. Es dejando un comentario. Y dando likes en los videos. ¿Ok? No se les olvide dejarme un comentario. Dejarme un like. O una manita arriba. Un simbolito ahí. Que me haga saber que ustedes están mirando. Me los quiero mucho. Les mando un besote. Y me despido porque ya esto es imposible. Bye. Bueno, así de voladita con la música de los vecinos y todo. Porque luego después se me olvida en mostrarles esto. Esto fue parte de los regalos que le mandaron a la chiquitina. Que luego después, como les digo. Les voy a hacer un video especial. Haciéndoles un haul de todas las cosas que le han regalado. Y las que tenemos. Pero eso que ven ahí abajo. Es un Moisés. Esto que ven aquí es como una tipo cunita. Son tres cosas. Nada más que las montamos así. Porque todavía, como les digo. No me he podido poner a organizar bien bien. Absolutamente todos los obsequios. Pero bueno. Esta es una acomodonita. Para acomodar a la chiquitina por ahí. Este todavía no descubro qué es. Al ratito le iba a hablar a la chica. Si ustedes saben qué es. Díganme qué es. No sé. Pero me dio la impresión como que es para cuando lo vas a bañar. Me dio esa impresión. Aunque honestamente no sé. No lo he buscado en internet. Miren. No creo. No creo que sea para eso. Pero como es para bebé. A ver acá qué dice. No, no sé. Todavía no descubro qué función tiene. Pero bueno. Es este. Es esta cunita. Y acá adentrito está el Moisés. Que tiene también para cubrirlo. Cubrir esto. La cabecita del bebé. Y tiene ahí musiquita. Y tiene un bouncer para que vibre, ¿no? Para que vibre el bebecito. Entonces bueno. Ya vieron algunos de los regalitos. Pero fueron más. Porque hagan de cuenta que la chica que me regaló esto. También me regaló unas fajas posparto. O sea. Me regaló unas batitas también para. Para dar pecho. Unos sostenes para dar lactancia. Un tiraleche. O sea. No manchen amigos. O sea. Y las cosas nuevecitas. Nuevecitas. Entonces no hombre. Súper agradecida con Cintia. Esto me lo regaló Cintia. Y Roxana me regaló un chorro de ropita de bebita. Que como ya les enseñé. Pero era más. Ayer me puse a sacar más. O sea. Para verla. Y bueno. Yo sé que hay mucho que mostrarles. Yo sé que a lo mejor este videoblog está así como medio random. Pero yo me voy a organizar para hacerles un haul. Antes de que me alivie. Para que puedan ver las cositas. Este. Acá hay más cositas. Miren. Esto también me lo mandó ella. Unos calcetincitos completamente nuevecitos. Sabanitas para ir para el Moisés. Y me dio mucha risa. Porque me mandó unos pantalones. Unos este. Calcetines. No. No sé dónde vienen. Pero por aquí deben de estar. Que dicen. Ah sí. Aquí están. Los calcetines. Pero. No sé si los voy a poder sacar con una mano. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Miren. Estos son para cuando estás en el hospital. Y dicen. Keep calm. And push on. Keep calm. En push on. Supongo que me los puso así como que para ver si los quería usar. Porque como ella tuvo un niño. Y están como azulitos. Entonces. Pero. Pues no tiene nada que ver chicos. Si los voy a usar. Aparte porque están nuevecitos. Entonces. Bueno. Hay más cosas que puedo mostrarles. Pero ya. El video se va a hacer muy muy largo. Mis videos tienden a ser súper largos. Entonces. Sí. Entonces. Bueno. Este. Yo sé que ya me había despedido. Este. Este. Es como que los plus. Muchísimas gracias. Nuevamente. Este. Por ver este video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Dejen un comentario. Dejen una manita arriba. Todo eso nos ayuda un chorro para seguir creciendo. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!